Buenas tardes, lo que pasa es, bueno, en parte lo que lleva la cuarentena, que te llega a veces a descubrir la música que se hacía anteriormente en los 80 y de verdad que es bastante buena en sí. Qué tiempo aquello, lo de la movida marileña, cuando todo no tenía que tener estas preocupaciones en parte. De verdad que me encantaría que España volviera a tener ese brío, a ver buenas composiciones, a encontrar buenos músicos, a tener también buena cultura, a tener buenos escritores, a tener todo aquello que te llena de vida y que te llena y que te ilusiona. Cómo me gustaría que otra vez volviera esos tiempos otra vez en que toda la música o cualquier palabra que utilizara fuera poesía, en cierta manera. Todo eso también me alegra bastante. No sé si llegará, pero en esta cuarentena es verte descubrir esas cosas, de cierta manera, me alegra bastante. Que haya gente que tenga el brío, el coraje de escribir y de hacer canciones que después nos lleguen a cada uno, a cada punto de nuestro corazón. Todo eso me llena bastante y me alegra. Espero poco a poco descubrir más poesía, más música y más cultura, que es lo que hace falta también. Y aparte un poco también de sanidad. Pero es muy bueno. Por lo menos en parte eso es lo que me ha hecho sentir bastante la cuarentena. Un abrazo y un beso muy grande a todos los que me vean y no olvides de suscribiros. Venga, un abrazo.